Joder Oh puta la hizo bien Queda otro eh Vale Venga wey Orinada tardo mas de lo normal Listo salto No te lo consigue Es muy grande bro Es muy grande porque tu mamá se lo llevo anoche Oh si Ya lo vi Al menos Cojo Bonti Que no sale nadie por aqui Silencio silencio no tengo arma Yo tengo yo estoy contigo Ah estas conmigo Ya me siento mejor No se rompe solo Si 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 le disparas y queda Si Si la daña y no la rompe al rato se Se cae si Esta baiteando tío Esta aqui dentro Esta aqui dentro Tocado Tocado El elite de estudio Abatido Buena 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 Otro elite Otro elite A realtor Tiene gente Se tira uno Trackeado Buenisima Mira hay otro A un tiro A un tiro lo dejé ese loco Uhhh se tiró muy abajo Bueno me quedé sin bala Uy lo vi lo vi lo vi lo vi Oh puta la hizo bien Que tal otro eh Vale Oye tío Estaba cambiando Estaba cambiando aqui A ver si esta el que queda abajo Acá lo tienes para comprar Tu llevas algo Acaban de revivir Acaban de revivir en la tienda Si? No no veo nada Si escucho puertas Estan en la casa azul ¿Dentro azul? Si Si a ver Llevo paso silencioso Viene un vehiculo Viene un vehiculo Viene un vehiculo Viene un vehiculo a la tienda No a la tienda exactamente no Ah tío el del vehiculo Le dispara a otro No se de donde Está de atrás creo Puerta aquí abajo Vale Se han reventado eh Vale Hay una gasolinera Tocado Voy con calvo Voy con calvo Ah tío uno Hay que salir otro Salvo calvo Pensé que estabas conmigo bro No tío Te levanto No pasa nada No no pasa nada Vale Porque si es que creo que pierdo el fantasma Por ahora eh Si lo pego Te dejo dinero para que te vaya a pillar sal Eh vale Voy a pillar el de este Mira son 3 Es un fantasma Igualito No lo subes Igualito Si de seguro tienen sus armas Pero no tienen falta Se están cruzando Salen Vamos vamos Eso eso Por ahí Por derecha Lo aguantamos ahí La tía a uno La tía a uno Me he reventado uno eh Eh hay otra No 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 Como he cambiado en la casa Claro No 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 te les veen a la casa No jod proced rever beber No, no 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 no... Joder como he cambiado en la casa Por eso no 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 vendes a la casa Bate Bir staalled calla al frente mío, calla ahí, en verde pero es un team completo me ven con el UAV no tenemos fantasma no se están viendo bueno ya tiran triple UAV si tienen una UAV, si lo es que es hostia tu cuánto jugo hay bro what the fuck me lo pillan vehículo se bajaron ha batido uno me paran de arriba, de arriba a la montaña de la montaña de la montaña también vale, si de la montaña a batido de la montaña tiranle el ataque ahí si puede no tengo ataque donde, donde? ahí, ahí cuidado la tienda tengo demasiado dinero un wipe buena tío no pero no vayas pa allá merci, merci, merci pa allá no pa allá no pa allá no, pa allá no pa allá no vamos a subir vale, vale subir muerto, muerto para rematarlo para rematarlo quedan detrás subo escaleras porque no vamos a poder subir subo escaleras subo las escaleras subo las escaleras merci no vas a poder subir las escaleras volvieron a ir a la tienda volvieron a ir a la tienda al frente ¿tienen placa? tenemos que estar los tres juntos vamos a meternos en una casa de estas bájate vamos a meternos por aquí tienes gente arriba, calvo no se te olvide pero ahí te dan de arriba, Eduardo no, de arriba, muchacho no, yo estoy cubierto yo estoy cubierto de los de arriba hay gente en bidones míralo, lo veo, eh dos ahí reventados arriba en bidones hay gente abajo elimina uno ok, el de bidones tiene que venir para acá si quiere vivir un instalo de vida el de bidones tiene que ir a la tienda matido otro rematado se puede subir tira, tira, tira voy a subir por aquí me queda un ataque aéreo me queda uno me queda uno me queda uno me queda uno tocado, 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 tocado te ha quedado, que le ha quedado tírales, tírales ya está, está batido, lo ha batido, lo ha batido ha batido otra vez gg bro, 10, 12, 12 gg bro que locura de partidas bro joder bueno loco lo que no se revió la tienda de la muerta nos hemos ganado dos heridas yo llevo 4 win chau Gracias por ver el video.